El motor de mi vida y el motivo de mi suicidio El motor y motivo Para Jairito González ¿Dónde estás? El de mi son José de que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Allá tan lejana o tan dentro mío Solo por mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste, mundo sereno Desarreñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Si mover un dedo me has hecho dorarte A primera vista me enamoraste Regalo mi vida, mi cariño sincero En el mar mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo En el mundo te amo, te amo Si supieras amor Te amo Ternura Los de mi son José de que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Allá tan lejana o tan dentro mío Solo por mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste en un mundo sereno, te he adueñado de mis sentimientos Ay, cómo has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta en la tierra Sin mover un dedo me has hecho durarte, por primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me da mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo, me diga al mundo, te amo, te amo Vegas, orquesta Ay, cómo has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta en la tierra Sin mover un dedo me has hecho durarte, por primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me da mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo, en todo mundo te amo, te amo Y no me cansa decirte te amo, 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 te Gracias.